hola queridos amigos y amigas cómo están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión quería compartirles este vídeo acerca de la reseña de un perfume de la casa de estilo de arte y se trata de pleasure intense esta es la cajita es así rosadita con rayitas en un color como como medio fucsia y degradé pleasure intense de la casa de estilo de arte y la botella es encantadora porque es la misma que lo de perfume pero con este degradé precioso en color rosado es hermosa la botella es sencilla pero tan bonito este degradé rosado me encanta bien y el taponcito es así como una pelotita en color plata precioso bien placer significa placeres y placer en francés creo que se pronuncia así y placer en inglés bien es un perfume que pertenece a la familia floral netamente floral no puede ser de otra familia que no sea la floral porque lo componen un buque enorme de flores muy pero y la palabra intensa le viene como anillo al dedo porque realmente es un buque de flores muy muy intenso si esto es un perfume que fue lanzado en el año 2002 y tiene ya sus años aquí en mi país no sé por qué razón es no se consigue con facilidad se consigue la versión o de perfume la clásica y las otras versiones de pleasure son muy difíciles de conseguir me costó bastante conseguir este perfume mi amiga lo tenía y lo sentí una vez y la verdad es que me me quedó grabado me me gustaba tengo que lo de perfume y me encanta y entonces digo no tengo que tener este intenso bueno hasta que lo busqué y lo pude conseguir si bien es que les voy a contar primero les voy a leer lo que son las notas para que ustedes más o menos vayan dándose una idea a lo que huele este perfume y después les cuento lo que opinan bien las notas de salida son peonías groselas negras y lan y lan azucena verde y casis las notas de corazón azucena flor de tiareja min rosa de marruecos y desde el fondo arce vainilla styrax y venchu y bien como les decía este es un perfume netamente floral y muy intenso si en este caso vamos a decir que como si sería que a pleasure el clásico o de perfume que ustedes saben que es un perfume floral pero tirando floral a verde floral a verde fresco se le sacarían estas notas verdes frescas y quedaría solo el el combinado de lo de lo que son las flores y con un agregado de las groselas negras el casis la vainilla que le dan un punto dulzón si bien no sabía exactamente de qué se trataba esta nota de estirax o estirax como ustedes quieran llamarlo así que abrigo un poquito y el estirax es un árbol que se encuentra en algunos países como por ejemplo en turquía de asia también en guatemala méxico y honduras en américa y bueno se obtiene de distintas maneras por ejemplo allá en asia lo tienen machacando la corteza del árbol y aquí creo que en américa se obtiene este por un exudado del árbol y en este caso lo que en sí se logra obtener y lo mismo una resina de color amarillo que éste esta resina se destila y por evaporación y se obtiene una sustancia que es la que se utiliza para fabricar lo o sea para la composición de los perfumes que se se estira y se empleó fundamentalmente en perfumes de la época de los 90 llevan este esta notita hoy en día no es muy común que se encuentre esta nota dice que tiene un olor como animálico cálido y picante y este se usa o está de vamos a decir dentro de la composición de ciertos perfumes que ustedes seguramente conocen de esta época de los 90 como lo es shalimar shio por ejemplo también búlgari por feme el clásico el primero de búlgari también llevaron este o sea llevan este esta notita de estiras otro de los perfumes que también llevan esta nota es opium de ips a laura bien entonces pero básicamente esa nota la utilizan como fijador si es por eso que este perfume va a tener una mayor intensidad y una mayor fijación en cuanto a lo que es el eau de parfum es más intensa si siento que es muy floral el perfume como les decía y tiene estas notas agregadas que son las groselas negras el casis la vainilla que le dan ese punto dulzón que lo diferencia de este su compañero el eau de parfum clásico el eau de parfum clásico tiene un punto más fresco más verde si que le da como una sensación de más frescura natural como de limpieza y en este caso no vamos a tener esa parte fresca entonces ustedes imagínense esto es floral y con un punto dulce que tienen que probar si es mejor el desempeño al ser intensa la fijación y la proyección son mejores este pero es bastante intenso si que no diría que es un perfume para usar en épocas de mucho calor si a pesar de que es un floral miren que dentro de los florales que tengo que tengo muchos me gustan también los florales este es intenso con y machúcula es el más intenso de todos si ahí les voy diciendo así que tengan cuidado primero tienen que probarlo y no sólo probarlo con un spray sino que probarlo en más cantidades proyecten bastante tipo 3 spray para que puedan ver el desempeño y ver si pueden llegar a tolerarlo si les digo esto porque es un perfume que a mí si me paso de las atomizaciones me agobia me llega a agobiar así que es un perfume para tenerle respeto para tenerle cuidado no es ojo no es un perfume del estilo que les voy a decir un vintage como samsara lulu que es como así bomba total bomba atómica no no es ese estilo es un perfume floral porque está constituido casi completamente de flores son una de las más más este incisivas es la azucena pero este igualmente es intenso te tienen que gustar muchísimo los florales para poder disfrutar como se debe de este perfume así que es un perfume la verdad exquisito porque es exquisito es riquísimo pero tengan cuidado con las atomizaciones porque es muy intenso esto es una opinión personal por supuesto esto ocurre en mí siento que como que las flores se potencian y se intensifican se endulzan con estas groselas y como les digo sería imposible para mí utilizarlo en época de calor si es un perfume que hasta llevaría en épocas de invierno miren lo que les digo es un perfume que llevaría hasta en épocas de invierno porque es muy pero muy intenso si así que bueno espero riquísimo que puedan probarlo que lo consigan que me digan si les gusta si no les gusta cuál les gusta más si les gusta el lodo perfume si ustedes quieren una comparación se las hago pero desde ya les digo que esa es la diferencia básica que tiene con el anterior el clásico o de perfume y es que el otro tiene un toque verdoso fresco si que este no tiene el otro es como verdoso es un es un floral herbal les diría y en este caso no es un floral intenso con unas notitas por ahí frutales así que bueno espero que puedan probarlo y que me den sus opiniones y que les haya servido que les haya gustado esta reseña si te gustó este canal te invito a que te suscribas y que hagas clic ahí abajo donde dice suscribirse y que le des clic a la campanita si quieres recibir notificaciones de mis vídeos nuevos les mando miles de besos a todas y a todas y nos estamos viendo muy pero muy prontito en otro vídeo más chao chao